¿Te sientes honrado de haber tenido esta oportunidad de representar a César Chávez? Sí, lleno con orgullo, ¿no? Porque mi papá y mi mamá eran campesinos en México, de Jalisco y San Luis Potosí. Y entonces vinieron a América, para el sueño de América. Y también hay calles y escuelas que se llaman César Chávez. Y a mi papá le encantó que agarré este papel. Cuando le dije, hey, papá, ¿qué crees? ¿Qué dijo, mijo? Pues me dieron la parte del papel de César Chávez. Y dice, segundo, como cinco segundos sin nada. Está bueno, mijo. No te veo, eh. Estaba bueno, estaba suavecito, pero es también una persona que es americano, mexicano también. Pero había los mexicanos que los trajeron de México para trabajar en los campos y no estaba muy bien. Los trataron bien mal, no le dieron agua o comida o tiempo para comer o lo que sea, sin baño. Trabajando como 15 horas al día. Y no estaba bien. Estaba bien difícil para esas personas. Y cuando le pagaron, nomás, se me hace que nomás le dieron como 20% de la cuenta. Y no estaba bien. Nomás querían dinero, dinero, dinero los que estaban trabajando los campesinos. Y eso no estaba bien. Y César Chávez dijo que no, ya no. Muy bien. ¿Y cuánta preparación tuviste para este personal? Tuve como unos dos meses para prepararme. Primera vez lo que estaba diciendo, yo estaba practicando con mi voz, ¿no? Pero no estaba, pero no la hacía, pero yo no sé por qué razón. Pero entonces cuando le estaba tratando el voz, es cuando todo el diólogo se estaba, el sonido estaba más mejor, más natural, ¿no? Entonces nomás estaba trabajando con eso. Y también quién era esta persona. Vegetariano, católico, un hombre que es bien humilde. Y se me hace que la voz sí me ayudó mucho con César Chávez. ¿Y cómo fue la experiencia al trabajar con Diego Luna y el resto del elenco? Ah, sí, pues Diego es, like, ¿cómo se llama? Pues es de la ciudad de México, ¿no? Que siempre estás viendo así, mano. Estaba muy bien, estaba muy bien, me encantó trabajar con él. También con América, Rosario y John Malkovich. Y toda la gente, como Jacob Vargas también. Era como una fiesta, porque lo grabamos en Sonora, en Hermosillo. Estaba bien, pero bien chévere.